Hola a la Miguel Ángel Roche, espero estés bien. Hoy te traigo el desempaquetado del LG G4 Stylus, sucesor del G3 Stylus. Vamos a ver el desempaquetado de la variante H542. Sin más que decir, vamos con el video. Vamos a empezar dándole una rápida vista a la caja. En el frente encontramos lo que es el nombre del dispositivo, así como una imagen ilustrativa de este. En el lateral derecho especificaciones del dispositivo, al igual que en la parte de atrás. En el lateral izquierdo no encontramos nada. En la parte superior el logo del fabricante. Y en la parte inferior información como la variante del dispositivo, el número de email, así como el número de serie. Bueno, pues una vez que tú adquieres tu G4 Stylus, vas a encontrar el siguiente contenido dentro de la caja. Por supuesto, tu dispositivo G4 Stylus. En este caso, este dispositivo está disponible en tres colores distintos. Blanco, negro y dorado, como puedes ver en mis manos. Tengo el color blanco. Lo voy a dejar a un costado. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de la caja? Lo que sería la guía de uso rápido, así como la garantía del dispositivo. Otra información, unos audífonos o manos libres. Vamos a sacarlos de su bolsita, para que los puedas ver mejor. Aquí los tenemos. Lo que vendría siendo el cable USB a micro USB. Aquí lo puedes ver. USB a micro USB. El cargador de pared. Y por último, la batería del dispositivo. Vamos a ver de qué capacidad es la batería. En este caso, nos dice que la batería es de 3000 miliamperios. Y eso sería todo el contenido de la caja. Ahí lo puedes ver, completamente vacía. Y bueno, pues estos son todos los accesorios que nos incluye nuestro dispositivo. La batería, el cargador de pared, el cable USB y las manos libres o los audífonos. Pues ahora rápidamente vamos a ver el dispositivo. Como te comentaba al principio del video, el G4 Stylus es el sucesor del G3 Stylus. En esta nueva versión de la serie Stylus, vamos a encontrar mejoras sobre su antecesor. Rápidamente voy a quitar esta mica para que se pueda ver mejor. Y bueno, pues en este caso, si hablamos del diseño, seguimos viendo el equipo completamente libre de cualquier botón en lo que es los laterales del dispositivo. Realmente esto ya lo vemos en todos los equipos de la familia LG. A partir pues de la serie G3, LG decidió incorporar la botonera en lo que es la parte trasera de los dispositivos. En este apartado, en lo que es la parte trasera, vamos a encontrarnos con lo siguiente. El botón de encendido, la botonera de volumen, una cámara de 13 megapíxeles, un láser autofocus, un flash LED y un altavoz. En la parte superior encontraremos el puerto para los audífonos de 3.5 milímetros, un micrófono y por supuesto el Stylus, como lo dice su propio nombre del equipo, pues nos incluye este lápiz con el cual vamos a poder ocupar de una manera mucho más sencilla, más precisa, pues nuestro dispositivo. Rápidamente lo vuelvo a colocar en su lugar. Ahí está. En el lateral izquierdo no encontramos nada, al igual que en el lateral derecho. En la parte inferior encontraremos lo que es otro micrófono y la entrada de micro USB. Por último, en la parte de enfrente encontraremos un LED de notificaciones, un altavoz para las llamadas, una cámara de 5 megapíxeles y una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución HD, es decir 720 píxeles por 1280 píxeles. Cabe mencionar que la pantalla tiene protección Gorilla Glass 3. Si hablamos en cuestión de especificaciones, existen varias variantes en este dispositivo, el G4 Stylus y cada variante cuenta con diferentes especificaciones. Yo te estaré dejando aquí abajo en la descripción del video las especificaciones de las diferentes variantes, pero en este caso con las variantes H540 o 542 serían las siguientes especificaciones. El dispositivo soporta redes 2G y 3G, cuenta con un procesador octa-core a 1.4 GHz, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de memoria interna expandibles por medio de micro SD y cuenta con versión de Android 5.0.2 Lollipop de fábrica como lo podemos ver aquí. Y bueno, pues en sí, estas serían las especificaciones de la variante H540 o H542. Ya para poder dar por finalizado este desempaquetado, te muestro la comparativa con su antecesor, el G3 Stylus. Pues ahí los puedes ver. Notamos como el G4 Stylus es más cuadrado a comparación del G3 Stylus. Este tiene en la parte superior e inferior más redondeadas. Además, por supuesto, es más grande el G4 Stylus, pues cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas, mientras que el G3 Stylus cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas. Ahí los puedes ver. Igual el grosor. Ahí lo tenemos. Ahí los para que los aprecies bien. Igual por la parte de atrás. Prácticamente de atrás son muy similares, son casi idénticos. Y bueno, pues en sí, esto sería todo. Espero te haya gustado y nos estamos viendo. Hasta la próxima.